Hey bienvenido a mi canal, mi nombre es Eric Marín, que gustazo tenerte por acá, Aliento Tutoriales Un lugar donde comparto muchos temas interesantes acerca de plugins, librerías, secuencias Y bueno, cosas para ti que te puedan servir en tu proyecto El día de hoy, como puedes estar viendo en el título que se encuentra allí en el video Vamos a estar revisando un plugin nuevo, gratuito, en su versión beta de The Crown Hill Company En este caso son dos sonidos, un piano y unas cuerdas Que la verdad me ha gustado muchísimo a mi su sonido Y quiero hoy compartirte la información para que tu puedas descargarlo, utilizarlo Para que puedas añadirlo a tus librerías y puedas utilizar este recurso Que estoy seguro que te va a ser muy muy útil Así que si te interesan estos temas de VST plugins, sonidos virtuales, pianos, MIDI, AirBetton Live Y todo eso, quédate conmigo, ahorita vamos a revisar en la sesión Vamos a empezar a trabajar con este bueno efecto Y bueno, pues vamos a comenzar a trabajar Amigos, estamos aquí listos, que bueno que te quedaste Vamos a iniciar el video review que estábamos platicando ahorita en el intro Aquí ya tengo todo listo para empezar a trabajar Nano control, controlador, computadora, monitores, todo listo El micrófono, verdad, para que puedas escucharme Ahora sí, me voy a ir a una página de internet Que es la página de The Crown Hill Company Que es esta que te encuentras acá El link te lo vas a encontrar en la descripción del video Donde también te vas a encontrar mis redes sociales Ahí con la información de esto Ahí está mis redes sociales, Instagram, donde te invito a que me sigas Y antes de continuar te invitar a que también te suscribas a este canal Porque esta información que comparto Pues es muy útil para ustedes, para los que les encantan estos sonidos Activa la campanita Igual para que no te pierdas cuando te avise De que subí un nuevo video Es la única forma en que te puedo ayudar Para avisarte que hay un nuevo VST, una dinámica, librería Bueno, lo que sea Bueno, nos encontramos aquí Esta es la página de The Crown Hill Company Aquí te vas a encontrar pues diferentes cosas String memorations, algunos VSTs Alguna información de ellos Pero ahorita vamos a trabajar con este Que se llama Volts Beta, dice es un plugin gratuito ¿Verdad? Que marca el inicio de, en este caso Algunos VSTs plugins O VSTs y plugins gratuitos Que van a estar compartiendo Para que tú puedas acceder a los recursos De The Crown Hill Company Te tienes que registrar en la página Ahí te aparece la sección Para que tú coloques tu correo Coloques tu contraseña Y puedas iniciar sesión Ya que hayas hecho eso Te tienes que ir a esta sección Que se llama Volts Esta que tengo por acá Lo que va a suceder Es que te va a mandar A esta sección Donde aparece New Volts Beta Drop ¿Verdad? Dice Error Plus D Strings Aquí está Es este Que la verdad se ve muy minimalista Muy bien Aquí puedes escuchar un poquito ¿Verdad? Bueno, ver Para de qué se trata Y bueno Como yo ya estoy registrado Aquí me aparece ya esta sección Que dice Download Volts Beta Puedes descargarlo para Mac Y para Windows Este, lo mismo Tenemos el piano Que es este que está acá ¿Verdad? Aquí aparece Y solamente tienes que descargar Prácticamente lo que es Este, el mismo archivo De Volts Te va a descargar los dos Por eso este es un video doble Donde vamos a hablar del piano Y del string Lo que te comentaba En el intro Y fíjate Aquí dice que Tiene, están preparando Otro ¿Verdad? Que viene pronto Para este paquete Puedes ver un video Como tal Pero básicamente Cuando tú descargues Te va a descargar Un archivo Que se va a conectar Con un servidor Ya voy a cerrar esto Y me voy a ir rápidamente acá Ok Aquí en mis archivos Tengo esta carpeta Que dice VST VSULT Quería poner Volts Pero ahí me equivoqué En la S Adentro El archivo que te descarga Es este que se llama Volts Beta Tú lo tienes que abrir Y te va a aparecer Una pantalla que dice Download O Confirmar Tú le das ahí Y te va a empezar a descargar O abrir un archivo Que va a empezar a descargar Esta carpeta Que se llama Chrome Hill Volts Beta Adentro te vas a encontrar El instalador Simplemente cuando termine Lo ejecutas Y Eliges la carpeta Donde vas a instalar Tus plugins Por ejemplo Yo Instale En mi carpeta Personalizada de plugins Que ya muchos conocen Por acá Ya han visto Realmente cuál es el proceso Que uso Aquí está VST Plugins Y yo creé aquí Una carpeta Que se llama Volts Aquí está Y fíjate Ahí ya está El DLL Beta Este Y aparecen Pues los presets Como tal Entonces tú nada más Ejecutas Ese archivo Que te estaba comentando Que es este Que está acá Este ya que hayas descargado Chrome Hill Beta Y es un instalador Normal como cualquiera Para cualquier software Y listo Ya dicho esto Ahora si vamos rápidamente A Ableton Live Que es el DAW Que ocupamos Para trabajar Mientras elimino Estos canalitos de audio Y te puedes dar cuenta Ya Aquí está la carpetita Que dice Volts Volts Beta Porque pues ya Está bien instalado Lo único que tienes Que hacer Es abrirlo Al canal MIDI 1 Y listo Excelente Mis amigos Aquí tenemos Volts Beta Es este Que está acá La verdad Muy minimalista El color Muy llamativo Amarillo Dice Attic Run Y bueno Prácticamente Esto es lo que te vas a encontrar No vas a encontrar Más información Así como lo viste En la página Es este que está acá Y es un piano Un piano Un grand piano Vamos a escuchar Voy a subirle un poquito Para que puedas apreciar más La verdad es que Tiene muy buen sonido Que tal lo escuchas A mi me gusta mucho El piano La verdad es que Tiene mucha calidad A diferencia de otros Que probablemente Están de ahí Por ahí gratuitos En la red En la web Pero ahí está Que nos encontramos Por aquí Nos encontramos Este círculo Donde dice Reverse Y el Offset Entonces yo puedo mover Fíjense Ok Puedo también Aumentar El Offset Prácticamente es eso En la parte de abajo Te vas a encontrar Cuatro knobs Uno que se llama Smash Hair Echo Y Splash La verdad es que No sé bien Que haga cada uno Pero vamos a A subirle Por ejemplo Aquí dice Smash Vamos a subirle Mucho Para ver Que hace Ok Perfecto Si cambia un poco El sonido Escucha eso La verdad es que Tiene mucha calidad Me ha gustado Si, si Está interesante El sonido Este que dice Hair Tenía como un tipo Reverb Ok, ahí está Y un eco Básicamente Ahí está Ahora este eco Estoy seguro Que se ha de ajustar Al tempo Que tenemos acá Por ejemplo Vamos a ver Si yo le pongo Un 150 Enter Ahí le puse 250 150 Enter Ahora Si, ahí está Ok, ahí está Tenemos Este que se llama Splash Es un reverb Básicamente Escucha Ahí está Y bueno Básicamente Ese es el sonido Del piano De Vols Beta Arctic Grand Tiene muy buen sonido Muy muy bueno Estos parámetros Para modificar La verdad es que Si le añaden Algo interesante Para poder trabajar Ahora eso no es todo Como vimos en la página Tenemos dos Otros sonidos más Que es el string Entonces aquí Con esta flechita Yo le doy Hacia adelante Y en automático Lo cambia en rojo Y te cambia los parámetros Aquí dice Timbre Y glisten Y fíjate Dice Sub Priest Echo And Splash Entonces Esto es lo mismo Esto de acá Es diferente Estos son unas cuerdas La verdad ya las escuché Me han gustado Pon atención Escucha Para que puedas Percibir De que se trata Y a lo mejor Es de utilidad Ahí está Escuchamos los graves Va subiendo Como que va Aumentando un poquito Al ataque Ahí está Y si toco Ahora me gustaría Que no termine Tanto que cuando yo quite Pues realmente Dure un poquito más Que tenga un poquito De release O de sustain Pero eso no importa Porque en el button live Nos encontramos Con la herramienta De node length Que te puede permitir Hacer ese efecto Si ahorita Si nos da tiempo Lo hacemos Pero bueno Aquí tenemos Este que dice Timbre Ahora lo puedo bajar Ok Ahí está Perfecto Y tenemos este Que se llama Glisten Vamos a subirlo Muy bien Me gusta mucho El sonido Aquí sub Me parece que Van a ser un poquito De graves O sea Le da muy orquestal ¿Verdad? Ese sentido orquestal Es lo que dice Priest Excelente Muy bien Le añade Como un Efecto sintético Por ahí Y tenemos Pues el eco Prácticamente Que es lo mismo Que vimos hace rato Ahí está Se repite Eso me gusta Y tenemos Este que se llama Splash Y esto que es Para invertir Ok Ahí está Entonces Eso está muy Muy interesante Ahora Este sonido Está de buena calidad Yo les decía Que si ustedes Quieren Que permanezca Un poquito más El sonido A mi Como me gusta Esto ¿Verdad? Este Me parece que En midi effects Tenemos esta opción Se llama Node link Tu la Este Colocas Y bueno Aquí le pones La longitud En milosegundos Cuanto quieres que dure Por ejemplo Si yo toco ¿Escuchas? Como que termina Bien rápido ¿No? Pero Si yo le aumento Deje de tocar Y ahí está ¿Escuchas? Y esto es lo que hace El node link Lo que te permite Es que tú Alargues la nota Y bueno En este caso Pues tú que estás trabajando A lo mejor aquí Con el 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 Bolts Beta Y quieres Es Y mientras Ahí Irle bajando Para que vaya Desconuyendo Y no se sienta Tanto el cambio ¿Escucha? Y ya Y ya Tanto más Deja tu like Deja tu comentario Y nos vemos En otro video Más Así que Quédate atento A la campanita Porque vienen Más sorpresas Que van a estar Buenas en este canal Adiós Y los Los Dos Tanto más